Antes de empezar, recuerda que he creado un segundo canal en el cual subimos cosas que hacemos en directos y terminan siendo bastante XD. Y también recuerda que, en este preciso momento, estamos en vivo charlando con todos ustedes y reaccionando a varias cosas. Así que recuerda, te espero en el segundo canal y también te espero ahora mismo en el directo. Links en la descripción y en el comentario fijado. Sí, lo voy a repetir hasta que me canse. ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero estén teniendo un excelente día, porque hoy se los pienso arruinar. ¡No papo a la verga! Pues como raro, he encontrado perfiles bastante extraños en la mejor red social que puede existir. TikTok. ¡No, Dios mío! Y el que me diga lo contrario, tiene razón. ¡Oh, sí! Porque me encontré con este chico, que pareciera ser una mezcla entre emo romántico y otaku, pero que sí se baña, creo. Cinco razones para salir conmigo. Serás la persona guapa de la relación. ¡Oh, qué tierno! Tan ganas de tirarle un ladrillo. Veremos anime juntos. Y también me topé con una cuenta que actualmente está dando de qué hablar, pues es la copia de una señora muy famosa, de la cual ya hemos hablado. Este y otros tiktokers más los veremos en esta catorceava parte, que espero como siempre apoyes con un suculento like. Pero ojo, lo más importante es que vayas al segundo canal, te suscribas y actives la campanita, para que puedas seguir disfrutando de las cosas XD que pasan en nuestros directos. ¿Lo puedo explicar? Mi nombre es Johan, pero me pueden llamar Spik, y esto es lo que me encuentro en tiktok. Y hoy vamos a empezar fuerte, aunque no lo digo porque te pueda causar cringe la siguiente persona, sino más bien porque lo que hace, posiblemente lo va a dejar con una diarrea ni la más gonorrea. Brocheta de limón, el chamoy, costa brava, tajín, polvo de taquis huevo, le echamos limoncito, revolvemos, metemos nuestra brocheta de limones, la cubrimos de tajín y le ponemos más limoncito con sal. Algo tranqui. Este señor que debe tener una tremenda gastritis por comer tan mal, este señor se encuentra como Jorge Toscano 93. Y la verdad, muchos de los videos que publica, en lo personal, no me parecen que tengan sentido, pues lo que hace es echarles taquis a más taquis. Polvo de taquis fuego, más polvo, echamos los taquis fuego. Tajín con más tajín y hasta limón con más limón. ¡Ya basta! Como si fuese alguna receta gastronómica impresionante. Y obviamente esto para nada da cringe. Cada quien come lo que se le da la gana y se daña el cuerpo como quiere. Pero lo que sí me da curiosidad es cómo le irá en el baño. El pobrecito debe sufrir bastante. Algo tranqui. Número 4. Y en nuestro puesto número 4, les vuelvo a traer a una señora que a todos les encanta por su manera de reaccionar. ¿Tú crees que eso te vuelve viral? Únicamente quedas como loca. La señora más hot de todo TikTok. Ternura 68. Eso quieres, eso tienes. Sin embargo, en esta ocasión no traigo específicamente a ella. ¿Cómo que no? Ah, no. Sino a una copia. ¿Ese grita qué? ¿Con ese grita crees que puedes intimidarme? Pues resulta que recientemente se está empezando a hacer famosa esa copia por ser un completo desmadre. Y sobre todo, para demostrar que el lenguaje inclusivo solo sirve para que nos riamos. Adelante. Ahí va. Él me mintió. Él me dijo que me amaba y no era verdad. En inclusive me amé. Ne me me venen que me me. Que en el que eres en destrecede. El restre me jede. Cantale de ternura. Señerte que estés en los pieles. En los pieles. Así es. Ja, 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 ja. Ay, lo bueno, la risa querido que este. Esta copia casi exacta de la ternura se encuentra como Ternura 68 La Cuerpa. Qué buen nombre, eh. Aunque hay que decir que realmente esta cuenta solo se enfoca en hacer directos y sus seguidores resumen los momentos más XD que ocurren en esas transmisiones. En inclusive me amé. Y quizás aquí lo más curioso es que hasta el mismo Mariana, uno de los streamers más conocidos de Twitch. Recuerden que ahora mismo estoy en directo. El Mariana hasta pagó por un saludo de esta imitadora porque se convirtió en su fan. Quería un saludo de ternure 68, güey. El Mariana, no sé cuál será tu fijación que tienes. Ja, 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 ja. Y ahora después de ver todo eso, lo único que falta es que las dos ternuras se conozcan. Porque cuando eso pase, de seguro el mundo va a estallar. Ah, esperen, ¿me dicen que eso ya pasó? Adelante, un pedacito. A ella quise tanto como a ti ese capítulo en mi vida. Número 3. No sé si se acuerdan que en nuestra anterior parte, o sea, la número 13, les dije que deberían estar más atento de lo que hacían sus padres. Pues bueno, si se acuerdan de eso, ahora debo avisarles que vayan cuidando también a sus abuelos. O bueno, personas de la tercera edad. Pues terminan haciendo cosas que pues, bueno, véanlo ustedes. Abuelo, ¿qué estás haciendo? ¿Para eso te sacamos del asilo? Sí. Número 2. Muchas de las cuentas que mostramos en esta serie suelen dar cringe y ya. ¡Argentina! ¡Argentina! ¡Que Dios se apiade de nosotros! Sin embargo, en este puesto no voy a mostrar algo así, sino más bien algo que en lo personal me pareció raro y bastante random. Claramente la persona dueña de esta cuenta tiene demasiado tiempo libre para hacer estas cosas que para nada tienen sentido, pero que por alguna extraña razón tienen cientos de visualizaciones y likes. Si te gusta lo raro, posiblemente esta cuenta es la indicada para ti. Pero si no te gusta, entonces mejor acompáñame al siguiente puesto. ¡Puesto especial! Y antes de llegar al primer puesto, recuerda que este lugar es elegido por ustedes, mis hermosos y desocupados culones. Ya que lo único que tienen que hacer es unirse al Discord, enviar los videos más cringe que encuentren en TikTok, pero en la categoría TikTok Cringe. Y luego de eso, el ganador es elegido en una transmisión en vivo por Twitch. O sea, hoy. Así que vente para Twitch y únete al Discord. Links en la descripción. Porque la ganadora del video cringe de esta semana fue nuestra compa Uwu. Por favor, cámbiense esos nombres. Ya no quiero decirlos. A ver, Uwu. No, otra vez no. Vamos a ver por qué eligieron tu video como el ganador. Esto es demasiado 2020. Número 1 Y en nuestro esperado primer puesto, les traigo a un chico que tiene algunos ingredientes especiales por los cuales lo puse en esta hermosa serie. Primero, es todo un romántico. Segundo, parece emo. Tercero, es otaku. Otaku, y cuarto, tiene un toque de... Basta, sos re lindo. Cinco razones para salir conmigo. Serás la persona guapa de la relación. Veremos anime juntos. Te haré dibujitos. Oh, qué tierno. ¿Alguien quiere comprarme un ladrillo? Quiero pensar que este chico se baña o sale a la calle. Porque la verdad dice cosas bastante... Bobas. Y eso que yo también me la paso diciendo bobadas. Pero siento que él me ganó con eso que dijo. Podría verte cinco minutos y sería los cinco minutos más felices de mi vida. Allá basta, por favor. Y lo peor es que ahí no termina la cosa. Porque sigue diciendo más cosas que te harán tener esta cara. Oye, bebé, ¿te parece si hacemos un trato? Yo te cuido porque es tan chiquita y eres mi bebé. Y tú me cuidas porque estoy pendejo. Este chico re tierno y otaku y emo y re lindo. Se encuentra como TedDeads. Y tiene más de 300 mil seguidores que les encanta todo lo bonito que hace. Así que si tú también eres una persona que te encanta lo lindo. Te recomiendo que lo sigas. A lo mejor terminas comprando un ladrillo para demostrarle todo tu amor. Por eso el chico re tierno se llevó el primer puesto. Pero dime, ¿quiénes de estos te causaron cringe o risas? ¿El que le va a dar una tremenda diarrea? ¿La copia de ternura? ¿Tu abuelo? ¿O el mío? ¿La cuenta extraña? ¿O el chico re tierno? Dime, ¿quiénes de estos te causaron cringe o risas? Me lo puedes hacer saber en los comentarios. Aunque, no olvides darle like a esta catorceava parte para que pronto hagamos esa parte número 15. Ahora, sin más que decir, bye. Bueno, y eso fue todo por hoy. Si quieres seguir perdiendo el tiempo, puedes mirar cualquiera de estos dos videos. Y recuerda suscribirte y activar la campanita para que mi familia esté orgullosa. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.